Hola amigos, bienvenidos de nuevo, esta vez tenemos acceso a una pistola que fue originalmente diseñada en 1903 es una pistola absolutamente famosa, por ser una reliquia vamos a hacer únicamente tres disparos no vamos a hacer más por la antigüedad del arma y porque lleva muchísimo tiempo que no se ha disparado Luger 9mm diseñada en 1903, utilizada a finales de la primera guerra mundial, el arma alemana por excelencia se han tejido todos los mitos habidos y por haber con respecto a esta arma esta pistola que tengo es una de las primeras ediciones si vemos acá es de 1915, así que esta pistola tiene a cumplir 100 años por eso vamos a hacer únicamente tres disparitos con ella diseñada en 1903, como les decía, a finales de la primera guerra mundial fue que comenzó a ser utilizada por las fuerzas alemanas la copiaron todos los de el eje del mal, por llamarlo de alguna manera en la segunda guerra mundial, el eje del mal de la primera época en la segunda guerra mundial, que para Japón por ejemplo es la Nimbus si mal no estoy, que es una pistola exactamente igual, solo que japonesa utilizada muchísimo en la segunda guerra mundial, es el arma de precisión por excelencia fue la primera pistola automática que tuvo su grip angular con lo que no se necesita hacer absolutamente nada para apuntarla ella automáticamente queda nivelada, entre los mitos que hay existe el mito de que no hay necesidad de apuntarla, sino que simplemente sacarla y disparar como les digo, es un arma que tiene 100 años, vamos a hacer únicamente tres disparitos es de calibre 9 milímetros, esto es munición subsónica para que no vayamos a causar daño en esta pieza de museo dieron la forma de carga, se carga por encima de aquí, nació el diseño de la Beretta 92, famosísima Beretta 92 vamos a ver como nos va con la lucha antes de hacer el primer disparo, vamos a asegurarla usualmente nunca disparamos a siluetas que tengan apariencia de personas pero en este momento estamos en un campo privado y no tenemos acceso a ningún otro tipo de silueta es por eso que vamos a disparar no se recomienda dispararle nada que tenga forma de personas pero para la revisión no tenemos más alternativa fuera el seguro un arma de 100 años esto que voy a hacer no se supone que se haga con ningún arma pero si no no vamos a poder olvidar nunca de disparar aseguramos que para la cámara este limpio vamos a ver como nos fue nada alto uno a este debe ser mío los otros ah no es un tiro de 22 estos son míos estaba apuntando más arriba de la cabeza del tipo igual pieza de museo lugar 9 milímetros de 1915 tremendo juguete o Gracias.